Del 20 al 24 de mayo en el Coliseo del barrio Buenos Aires de Tuluá se estará llevando a cabo el enrolamiento de huellas organizado por el programa Colombia Mayor. El enrolamiento de huellas es para que las personas que son beneficiarias del subsidio que otorga el programa se acerquen hasta que está el Coliseo y queden registradas con la nueva entidad pagadora que a partir del mes de junio, el próximo mes, puedan cobrar en dicha entidad. Entonces ellos deben de acercarse acá hasta el Coliseo, les hacemos el enrolamiento de las huellas, de esos se encargan el personal de Supergiros y ya el próximo mes sin ningún inconveniente pueden cobrar en cualquier punto de pago Supergiros Gane. Los adultos mayores beneficiarios del programa Adulto Mayor deberán acercarse durante estos días al enrolamiento de huellas y a partir del mes de junio realizar sus cobros en los puntos de Supergiros Gane. Desde las horas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, jornada continua. Son 6.484 los adultos pertenecientes al subsidio Colombia Mayor, otorgado por el gobierno nacional, de los cuales 340 aproximadamente están ubicados en la zona rural. Serán los beneficiados con la nueva entidad pagadora Supergiros Gane. Para nosotros como entidad territorial es muy importante que todos los beneficiarios, únicas y exclusivamente los beneficiarios que pertenecen al programa Colombia Mayor, se acerquen aquí al Coliseo de Buenos Aires, nos acompañen. También el llamado es para los, vaya la redundancia, los acompañantes de los adultos mayores para que los traigan. Sabemos que es una población bastante vulnerable, entonces para que por favor nos acompañen, estén viniendo temprano, lo más posible 7 y media, 8 de la mañana que estamos abriendo a esa hora, para que juegan su turnito y que todo depende de ellos, que haya un buen orden para así atenderlos fácilmente. ¡Gracias!